Más de mil habitantes de Valle hicieron su propio desfile del 111 aniversario de la Revolución Mexicana este sábado y no les fue nada mal. Reunieron más que el desfile de oficial encabezado por la presidenta Mirta Villalbazo en San José, donde la mayoría de los que asistieron eran empleados municipales. Contrario a ello, en Valle el desfile se convirtió en una fiesta en la plaza, donde la gente salió a sus banquetas a observarlo. Un sinnúmero de puestos de venta de comida, antojitos, tacos y venta de cerveza se colocaron alrededor de la plaza. Y hasta banda hubo durante todo el día en la plaza y más tarde una charreada. Es el primer desfile sin la autoridad en la historia del municipio. En Valle el desfile fue encabezado por el presidente de Ejido, Víctor Francisco Rodríguez, el diputado local Héctor Santana, el síndico Julio César Robles Lima, el exalcalde Cresenciano Flores, primer presidente municipal de este municipio, así como el exdiputado Ismael Duñón, entre otras autoridades y exfuncionarios más del municipio. Desde el templete colocado frente a la plaza, el presidente del Ejido, Víctor Francisco Rodríguez, dijo en su mensaje que solo acató la orden de la Asamblea Ejidal. Hágase un desfile, gírense oficios, a dependencias, a escuelas, a organizaciones, a personalidades. Aquí están. Ordenó también, vociese al pueblo de Valle de Banderas para que esté presente en el desfile. Y aquí está, porque pueblo y ejido es uno, y ejido y pueblo somos los mismos. Por eso, señoras y señoras, antes de pasar a lo siguiente, debo decirles que viva el ejido y pueblo de Valle de Banderas. ¡Viva! ¡Que viva el ejido y pueblo de Valle de Banderas! ¡Viva! ¡Que viva el ejido y pueblo de Valle de Banderas! ¡Viva! Muchas gracias. Entre los grupos de participantes estuvieron miembros de la Unión de Comerciantes, varias escuelas secundarias, preparatorias, la propia Universidad Autónoma de Nayarit, así como organizaciones civiles de maestros jubilados y de jóvenes, entre otras más. Fueron en total 30 contingentes inscritos de acuerdo con el ejido de Valle, quien fue el que encabezó este llamado a los habitantes de Valle. El primer presidente municipal de Valle de Banderas, Crescencia de Flores, comentó que la realización del desfile hecho por el pueblo fue una gran prueba más. Escuchemos a Crescencia de Flores, primer alcalde de Valle de Banderas. Una prueba más. Se unió el ejido y pueblo y organizaron un buen desfile. Por supuesto que me invitaron mis solidarices y ellos también, pues, contentos todos, desarrollamos este desfile. Las autoridades ejidales, bien, hicieron presencia también en el desfile, exdiputados locales, diputados locales, y el síndico, un regidor, en fin, hubo entusiasmo. Y lo importante, que se le unió Valle. Mientras en San José, un grupo de regidores desfilaron, distintas dependencias y una mínima participación de escuelas. En San José estuvieron presentes al menos 10 ediles, entre ellos José Plácito, María Emigdio Jiménez Millo y Nadia Paniagua, así como la alcaldesa. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos. Señal informativo a Puerto Vallarta. Señal informativo a Puerto Vallarta.